Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, fue el ciudadano responsable de iniciar la revolución mexicana y derrocar a Porfirio Díaz, siendo la esperanza nacional para el cambio político que la población desesperadamente quería. Quizá las expectativas depositadas en Madero fueron muy altas, o tal vez se le exigía demasiado a una simple persona. Lo cierto es que Madero no actuó como se esperaba. Para preservar la estabilidad en los ambientes sociales y económicos, Madero decidió mantener a muchos funcionarios de Porfirio en sus puestos. Incluso el ejército porfirista fue conservado prácticamente intacto. En un intento de ser aceptado por la aristocracia porfiriana, no tocó sus intereses, pero sí retiró algunos de sus privilegios, por lo que jamás se ganó su beneplácito. El porfiriato sin Porfirio, al no intervenir enérgicamente para frenar las opresiones de la élite, perdió el apoyo de los revolucionarios que inicialmente lo ayudaron a tomar el poder, como Emiliano Zapata y Pascual Orozco, que terminaron levantándose en su contra, mientras que la clase alta, que veía amenazada su posición social con su nuevo gobierno, nunca lo aceptó. Madero no tuvo un panorama sencillo para gobernar, y con todos los estratos de la sociedad descontentos, se auguraba que su final estaba cerca. Victoriano Huerta fue comisionado por Madero para sofocar los alzamientos de Zapata y de Pascual Orozco, teniendo un enorme éxito con este último, ganándose la confianza del presidente. Mientras tanto, Manuel Mondragón, que recordaremos por ser el presunto responsable de artillar el puerto de Salina Cruz con unos cañones gigantes, junto con el exgobernador de Nuevo León, el general porfirista Bernardo Reyes y el general Félix Díaz, el sobrino de Don Porfirio, planeaban en pleno corazón del país derrocar a Madero. Para lograrlo se contactó a Victoriano Huerta, ofreciéndole convertirlo en presidente si traicionaba a Madero, oferta que fue aceptada. El día 9 de febrero de 1913 dio inicio a lo que sería conocido como la Decena Trágica, 10 días en los que se llevó a cabo el ataque contra Madero en la misma capital. La confianza era tan dudosa que se tuvo que recurrir a los estudiantes de la escuela militar para escoltar al presidente, en lo que se convirtió en la marcha de la lealtad. Afortunadamente el hermano de Madero detectó el plan contra el presidente, arrestó a Huerta y lo llevó ante Madero. Por desgracia Madero no le creyó y ordenó la inmediata liberación de Huerta, que era el encargado de su seguridad y que finalmente terminó traicionándolo. El 19 de febrero, arrestado junto con su vicepresidente, Madero fue obligado a firmar su renuncia a la presidencia, recayendo el cargo según la constitución, en el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, a las 5.15 de ese día. La única cosa que hizo fue nombrar a Huerta como secretario de Gobernación y para las 6 de ese mismo día renunció, durando apenas 45 minutos en el cargo, rompiendo el récord de la presidencia más corta de la historia. Huerta, el secretario de Gobernación, fue ascendido a presidente según la constitución a las 6 pm, consiguiendo el puesto sin elecciones y de una forma legal. Así, en menos de una hora, México tuvo 3 presidentes diferentes. Curiosamente, el presidente más fugaz de la historia también fue el presidente más longevo, falleciendo en 1952, a los 96 años de edad, aunque está por ser alcanzado por Luis Echeverría. Desgraciadamente, Madero y su hermano, a quienes se les había prometido ser expulsados a Cuba, no vivieron lo suficiente para ver la presidencia de Huerta, quien se ganó el apodo de El Usurpador. Ambos hermanos Madero perecieron el mismo día, el 19 de febrero de 1913. Uno lo hizo en una de las paredes de la prisión de Lecumberri, mientras que el otro terminó en la estatua de Morelos de la Ciudadela, actual ciudad de los libros en la Ciudad de México. Fue Carranza el encargado de dirigir una nueva revolución en contra del Usurpador, pero eso es otra historia. ¿Qué piensas al respecto? Para Mean Watchers, yo soy Snooty Aaron. ¡Hasta la próxima!